Tuve suerte y después de muchas entrevistas llegué al test psicotécnico con un psicólogo donde te evalúan para ver si sos un barrera encubierto o que sos, te ven la psiquis y te hacen el famoso test de Rothschild. Ahora vamos a ver la pantalla. El psicólogo te dice, por ejemplo, qué ves acá, ¿no? Lo que vos digas que ves habla más de vos porque es lo que tu inconsciente proyecta que lo que está en el papel en sí. Y yo ahí le digo, bueno, ahí se ve claramente el crecimiento personal en virtud del beneficio empresarial para la Argentina y el mundo. Y el psicólogo me dijo, no, es un murciélago cagado a tiros. Cualquier cosa te llamamos. ¿Qué es cualquier cosa me llaman? ¿Qué es que ven un elefante volar y me llaman? ¿Qué significa cualquier cosa? ¿Para qué el cualquier cosa vuelvas a formar parte de nuestra base de datos? Significa que la gente no se anima a decir que no. Porque nadie te dice, mira, flaco, no servís. Cualquier duda te llamamos. Y así es para todo, porque vas a comprar ropa y no decís, no me gusta la ropa de este lugar. ¿Qué decís? Doy una vuelta y vuelo. Entonces estás por el Alto Palermo, pasás de vuelta por el local que dijiste eso. ¡Ay, me voy a ver, me voy a ver! ¡Ay, casi me ven, quedo muy mentiroso! Y las entrevistas de trabajo tienen una particularidad. Son muy parecidas a las primeras citas, porque vos querés quedar bien, querés que te aprueben y querés que te paguen. Y la primera cita es un embole. La primera cita cuando estás solo y te presentan a alguien es un embole. Si tenés muchas primeras citas, porque una se pilotea, pero tenés 20 primeras citas y cada vez empezar de cero. Me llamo así, cumpleaños tal día, mi signo es tal. Es un embole. Estaría cuando tengo un CD. Tomá, escuchalo. Incluye de bonus trap, tuve una primaria feliz y fui un alumno remixado. Y de vez en cuando tengo algún amigo o amiga que me dice, tengo alguien para presentarte. ¡Dale, buenísimo! ¡Ya, ya, pero para Andrés! ¿Vos querés para algo en serio o para joder? No sé. No conozco a la persona. Porque si le digo para algo en serio y después la conozco y no me gusta, acabo, me caso para no quedar mal. Aparte yo no sé qué hablar con alguien de la nada. Yo no... Tengo un monólogo acá, pero me encuentro con alguien que no conozco. ¿Y qué le digo? ¿Qué tal? Yo tengo frizz en el pelo. No sé qué decirle. Mis amigos me dicen, vos... Es estadística, mis amigos. Anda, encará. ¿Qué perdés? Total, el no, ya lo tenés. Por eso no voy. Prefiero imaginarme el no a que me lo digan en la cara. Soy un tipo sensible. Los hombres, chicas, somos sensibles. Sufrimos con el no. A mí no me gusta que me digan que no. A mí decime... Doy una vuelta y vuelvo. Pero para hacer un éxito musical hay una sola condición. Hacer una melodía pegadiza. La letra... La gente no tiene tiempo para escuchar letras. Es la música que va trariando en el colectivo, cuando camina. Después que diga lo que diga, si pasa, si no pasa, no me importa. Y así hacen canciones como, por ejemplo, Sin Bandera. Era un grupo que se separó porque no sabía dónde clavar la bandera. Pero él te dice... Buenas noches, mucho gusto, eras una chica más. Después de cinco minutos ya eras alguien especial. ¿Qué mierda pasó en cinco minutos? Porque de verdad no llegás a la barra a pedir un trago en cinco minutos. Siempre hay gente. Le salió de garante. No sé qué pasó en cinco minutos. Franco Evita te dice esto. Te amo desde el primer momento en que te vi. Te amo desde el primer momento en que te vi. Llevo una fiesta, abro la puerta. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamás? Lucía, te amo. Ya vuelvo. Voy a comer un canapé que pagué mucho con cubiertos. No es creíble, no es creíble. Montaner la pegó con tan enamorados y en la parte más fuerte del estribillo tiene esta frase. Viajar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer ¿Qué? ¿Ese es tu sueño? Le van a lanzar miento, roca, mitre, plegra, ¿lo van a hacer un hijo? ¿Un hijo le van a hacer? Y otra canción de Chayán llamada Lo dejaría todo porque te quedarás. Polémico. Porque, a ver, si evidentemente ella lo dejó teniendo él todo. O sea, si él deja todo es la misma porquería pero sin nada. Y no es que dice, bueno, voy a dejar mis amantes, el casino, el alcohol. No, él deja otras cosas así. Mi piel también la dejaría. Mi piel también la dejaría. Un esqueleto por la casa camino. Gracias. 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 Gracias.